El inspector general de la Policía Federal, sector Coatzacoalcos, informó que en lo que va del año se han presentado solo una denuncia por el delito de robo de auto en la carretera federal, donde se logró la aprehensión de dos personas, y en el caso de la recuperación de unidades se contabilizan 39 vehículos, los cuales fueron hurtados en otros estados, pero a su paso por el sur se aseguraron. La Policía Federal ha recuperado en lo que va del año 39 vehículos con reporte de robo. Generalmente son vehículos que tienen su reporte de robo en el Distrito Federal y de las grandes ciudades las roban y los trasladan para el sureste, y cuyos conductores y ocupantes han sido puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público o del Foro Común correspondiente. Cuestionado acerca de las vías federales que pudieran en un momento registrar mayores casos de incidencia respecto a este delito, aseveró que aunque son poco probables, sería la carretera Villahermosa por colindar ya con otro estado cerca a la región sur de Veracruz. ¡Suscríbete al canal!